La vicepresidenta colombiana Francia Márquez se encuentra de visita en La Habana para representar a su país como invitada especial en la Feria Internacional del Libro. Se trata también de la primera visita de Márquez como funcionaria luego de haber estado en la isla como víctima del conflicto armado en su país. Yo vine hace más o menos más de seis años como víctima del conflicto armado con el sueño, con la esperanza y con el corazón puesto en que la paz y el proceso que se estaba dando entre las FARC y el Estado colombiano permitiera llevar alivio a muchas comunidades. Cuba fungió como país sede en las negociaciones para el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC. Para que la Colombia pueda dar ese paso de dejar de matarnos entre colombianos y colombianas y podamos resolver las diferencias a través del diálogo, será un esfuerzo enorme y por supuesto Cuba siempre comprometido con ese esfuerzo. Según la Cancillería, la vicepresidenta se reunirá también con autoridades cubanas durante sus dos días de estancia. Gracias. 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 Gracias.